En el día de hoy nos encontramos en la Plaza de Mercado del Potreguillo realizando vías de demarcación y de inspección para mejorar la movilidad del sector y garantizar un mejor flujo de los diferentes actores de la Plaza del Mercado. Lo que creemos es también como parte del plan de humilidad de la Plaza del Mercado establecer unos sentidos viales para de esta manera reorganizar el flujo de los vehículos de carga y descarga y de los diferentes vehículos que transitan al interior de la Plaza de Mercado del Potreguillo. Creemos en esta actividad de articulación interinstitucional con la dirección de plazas de mercado mejorar el flujo en estos sectores y buscar diferentes sitios donde podamos ejercer y donde podamos realizar estas actividades de demarcación y señalización. Primero que todo respetar al peatón, que en especial en esta plaza de mercado hay mucha gente que camina, que anda en bicicleta. También respetar las diferentes señalizaciones que establecemos, los sentidos vehiculares, las señales de pares, las señales de nuestro asignamiento. Lo que le hacemos es una llamada a la ciudadanía para que respete las diferentes normas de tránsito. Para informarle a toda la ciudadanía y los usuarios que están aquí en el mercado del Potreguillo en orden de nuestro señor alcalde, una de ellas siempre es articularnos para así tener un mejor servicio y para que nosotros podamos tener una mejor atención hacia el cliente y también la movilidad interna. Dentro de eso, como ustedes lo mencionan, una articulación gracias a Tránsito Municipal. Hoy en día ya estamos haciendo la demarcación de las vías que nosotros vamos a poner en funcionamiento para que así todos los vehículos que ingresan a nuestra plaza tengan que seguir estas instrucciones y nosotros ya vamos también a realizar unos operativos para las personas que de pronto no acaten estas normas para poderlos sancionar. Pero la intención es no llegar a eso porque ya venimos desde el año anterior, ya son seis meses que hemos venido aplicando este plan de movilidad, tanto con personas que trabajan en piallos, camiones, todas las personas que vienen en vehículos, yo creo que no va a ser necesidad de sancionar, sino que ya estamos aplicando el plan de movilidad que tanto lo estábamos anhelando. Los resultados, hoy en día ya no se hemos dado cuenta que ha bajado un poco la inseguridad y dos, ha bajado el trancón que se fomentaba dentro de la plaza de mercado en la parte interna. ¿Por qué se ha bajado la inseguridad? Porque ya no se presentan ya los mismos trancones como se venían presentando antes, pero autocolizando la vía y esto se presentaba para bajar la carga de los vehículos. Vamos poco a poco, esto es un trabajo en conjunto y felicitar también a los usuarios y a los dueños de todos los vehículos que asisten a la plaza porque ellos tienen una colaboración enorme para cumplir este plan de movilidad. Sí, claro, ahorita estamos proyectando también plaza de mercado de Tejar, mercado de puentes también, para mirar unas vías, perdón, unas zonas de parqueo, para que la ciudadanía pueda dejar su vehículo tranquilamente y ya pueda ir a realizar sus compras en este establecimiento.